La Guardería Municipal de Alaurín el Grande ha recibido esta mañana una visita muy especial. Ellos saben quiénes son. Los Reyes Magos. Exacto, los Reyes Magos. Y es que Sus Majestades de Oriente han hecho una parada estos días de intenso trabajo... ...para acercarse al centro y pasar un rato con los más pequeños. Hoy hemos recibido la visita de Sus Majestades de los Reyes Magos... ...y la verdad es que los niños más pequeñitos sí han estado un poquito más nerviosos... ...cuando he visto a esas tres personas tan grandes que nunca habían visto... ...pero después los más grandecitos la verdad es que muy bien y muy contentos... ...porque les ha traído un regalito. Una actividad llena de magia e ilusión que también tiene un objetivo didáctico. El objetivo sobre todo es que los niños desde pequeñitos vayan conociendo estas tradiciones... ...y vayan conociendo pues lo que es la Navidad y los Reyes Magos, Papá Noel y demás... ...entonces queremos que desde pequeñitos pues ellos vayan conociendo esto. Y es que los niños y niñas además de conocer sus tradiciones... ...prenden en este día. Por otro lado hasta la Guardería Municipal de Villafranco... ...ha llegado una enviada especial de los Reyes Magos... ...a encontrarse con los niños y niñas. Hemos tenido el honor de tener aquí el cartero real donde... ...bueno pues le ha dado un regalito a todos los niños... ...hemos repartido unos caramelos y ellos le han deseado... ...que traigan todos los regalos que ya previamente habían pedido. Una jornada que se vive con mucha expectación por parte de todos. La mañana se desarrolla con mucho nerviosismo porque están expectantes... ...a ver quién llega, a ver qué traen y muy divertida... ...la verdad que es un placer siempre contar con el apoyo de todos los padres... ...a la hora de cualquier evento que hagamos o cualquier actividad... ...así un poquito más extra dentro de lo que es la rutina cotidiana... ...y han venido todos pues eso, muy ilusionados y con ganas de ver... ...qué pasaba a lo largo de la mañana. Y es que los pequeños tanto de una guardería como de la otra... ...ya tienen muy claro lo que van a pedir este año. Una moto. Patinete. Parece que hay ganas de moverse sobre ruedas. Ahora toca esperar a ver lo que traen los reyes... ...desde luego, el mensaje les ha llegado.